Cuando tenés 15 años, tu amigo es... tu amigo de abajo es tu enemigo. ¡No! ¿Por qué? ¿No? ¿Qué onda mis otakos? ¿Cómo andan? Como ven, hoy estaremos reaccionando al segundo capítulo de Boku no Kokoro. Y primero que nada, antes de comenzar, para los que no sabían, estaba de viaje, por eso es que no subí ninguna reacción, pero tranquilos, ya nos vamos a poner al día. Y otra cosa que bueno, estoy medio mal de la garganta, por eso voy a tratar de no gritar, pero conociendo Boku no Kokoro, de seguro uno o dos gritos me hace dar. Ya que sí, bueno, veremos con qué cosas me va a sorprender en este capítulo. Y por último, gente, no se olviden que al final de la reacción, estará mi análisis de este capítulo. Y así, sin nada más que decir, comencemos. Bueno. No, mira, ay. Ay, encima están solos, boludo. Encima solos, no, no, no. Ay, era que tenía que estar tranquilo ahora por la garganta, pero... Mirá cómo comenzamos. Recién se daba cuenta. No, amigo, la garganta me la van a destruir. Puta madre, amigo, comenzamos muy bien. Encima todo tecnológico, ¿no? No seas cerdo. Se siente re... Re en confianza, re... Pero darse un baño es un montón, amigo. Yo, o sea, siendo... Siendo de Latam, yo no me daría un baño si voy la primera vez. No sé, la verdad no. Me daría vergüenza. Se nota que se siente como en mucha confianza. Claro, ¿ves? ¿Qué hace? No. No. No, son rojas, boludo. Ay, no. Te lavo la espalda, le va a decir. No, puta madre. En Chicago, no. Me estaba dando ternura y con eso la cago. Qué anime, qué buen anime, la puta madre. Hasta se me fue el dolor de garganta todo, boludo. Está loco. Listo, gente. No, no, no. Yo amo este anime a mano poder, amigo. No, no puede ser que me guste tanto algo. Me causa tanta... No sé. Ay, ya quiero que avancen, que vayan ya, que se acuesten. Claro, está excitado. Sí, no, pero es cierto, es cierto que estaba bastante triste. Ah, se le ha llevado la ropa para lavarla. No. Amigos, si vienen los padres. Ah, los boxers. Va a estar en bola. No, mira si se le para. No. Ah, es cierto, el perrito. No, amigo. Encima, 15 años. Cuando tenés 15 años, tu amigo es... Tu amigo de abajo es tu enemigo. No, ¿por qué? Todos los hombres nos sentimos identificados en este momento, porque... Con cualquier cosa, brudón. No. Lo va a matar, lo va a matar al chico. Se muere, no, no. Cerro de llama, comienazando. Gracias por tanto. Claro, el boxer ayuda. Ale, Dios. Vergüenza capaz a ella también de estar... Estaba nerviosa. Ay, no, me doy de tordura, brudón, no. ¿Qué? ¿Por qué? Se come una olla sola. Bueno, con algo tiene que mantener. No le contestó, ¿por qué? Se cagó, se cagó ahí. Tan pronto, ¿no? Tan pronto, dijo. En toda la foto, come. Pero es que es muy grandote, brudón. Bastante, brudón. Ah, bueno. Multiuso, brudón. Sé que es como yo. Muy bueno. Es que espero así hacer tantas cosas. Ay, no, llamada. Ah, el sonro tierno a los padres. Uh, cosas de la vida de llamada. No. Llamada. Se está abriendo a él, brudón. Encima ya se esfuerza mucho, brudón. Ajá. Ajá. Oh, vuelve a tocar el tema. No. No. No, piensa que una molestia, brudón. Qué hijo de puta. Ay, no. Tío. Ay. Qué macho pecho pelo. Eso es un hombre, amigo. Eso es un hombre, amigo. Acepta su error y le pide perdón. Es muy insegura, brudón. Mucha inseguridad de llamada, ¿no? La hacía así. Nunca mostró esa faceta. O sea, sí, pero no tanto. Ah, otra vez va a llorar. Claro. Hay que aprender. No es que te das por vencido a veces. Sino que te deja de gustar y listo. No. No. La madre. Claro. ¿Qué lo va a correr a decir? ¿Cómo está? Ah, está entrando ya. No. Va a ser peor. No. ¿Por qué lo escondé? No. Eso es muy malo. Pero es lo peor. Están haciendo algo muy malo. Ay, es que uno cuando tiene 15 años, 14 es una pelotudés. Es que sí. Vas muy mona, le dice. Es más alta que la madre. No. O sí. Ahora sí. Sí. Sí, por favor. Por favor. Sí. Póngkaselo, señora. ¿Qué? No, amigo. Ahí lo vamos a ver ¿Se parece a ti? No, amigo Es que si lo descubren O sea, van a pensar muy mal, borudo Es que están haciendo un cagadón, pero mal Yo lo quiero ver al padre, borudo Sí lo pudimos ver un poco, pero quiero ver O sea, ¿te parece mucho? El té con leche No, la misma escena que la otra vez No No, no, Yamada Es un hijo de puta Ay, no, este Chicago es un grosor No, me diga que se lo va a cruzar ahí Encima de eso No, amigo No Un titán No, y le ve No, amigo No Le vio la remera encima La... el nombre No, no, no Mamó palo Ichikawa Listo, acabó su tumba, boludo Cabó su tumba, boludo No, no No, encima es un... Es un monstruo La colada Quiere que vuela bien O el momento esquizo No, soy el primer amigo que va Claro, está siendo muy estúpido Ay, ya está Ya está bien Curadito Está cambiando de voz No, ¿no? Se ponía celosa por eso Está curado Pero se va a morir mañana, bro Cuando se cruce con el padre de Yamada Curó su brazo Pero acabó su propia muerte Vamos a mirarnos No, le pone al menos No, amigo Qué... Ay, no, amigo Qué tierna Que no hablen Pero que se miren Al menos Ah, huele mal No No Ah, está solo de nuevo No No, cago No, agarro de punto No, agarro de punto Lo dejan solo ya Lo dejan solo ya, ¿no? No No Lo dejan solo ya, ¿no? Tiene más fuerza que él, ¿no? Oh, él se dejó ¿Qué habla? Sí, sí No me da que se le va a cambiar la voz Quiero escuchar su voz Quiero escuchar su voz A ver que Para mí va a tener voz de hombre O sea, muy de Muy gruesa O sea, tiene vergüenza de hablar Yo Yo ni me di cuenta Cuando me cambió la voz La verdad Sí, boludo La barba Sí Es una paja La verdad Está creciendo Ahí están creciendo Mis niños, boludo No, no crezcan No, no, no No, no ¿Por qué lo amas? Él le está creciendo más Claro, ¿dónde va todo lo que come, boludo? Puta madre Qué buenos capítulos están teniendo La verdad Muy buenos capítulos Muy graciosos Y con muchas Muchos sentidos Ese es el padre Sí se parece bastante Pero No sé, ¿no? Tiene una cara de asesino Bueno, un gran capítulo Como era de esperarse Un capítulo donde, bueno Se trató sobre el crecimiento, ¿no? Sobre La adultez Se podría decir En el momento, bueno Donde ya empiezan a crecer Ya empezaron a mentir A mentirles a los padres Eso igual lo que hicieron Fue una pelotudez Eso la verdad Es propio de la edad Hay pelotudeces así Que salen mal Dependiendo de los padres Vamos a ver Porque lo cacharon Lo cacharon a Ichikawa El padre vio Que tenía La camiseta de llamada Vamos a ver Cómo reacciona ante eso Si se va a enojar o no Normalmente Los tipos Que son altos Que son muy enormes Bueno, ahí Vimos de dónde sale llamada Esa Compostura Esa No sé De dónde es tan enorme Pero bueno Normalmente Son como llamada ¿No? Que son así tímidos Son Este Buenitos Son Son por dentro Una cosita así Un Un algodón de azúcar Me da esa impresión a mí Que así va a ser El padre de De llamada No sé por qué Pero bueno No sé O sea Por más que sea Un algodoncito De azúcar Por dentro En la hijita Vamos a ver Si no le corta La cabeza A Ichikawa De una piña O algo No sé Como que eso Nos dejaron ahí Picando Y eso Me gusta Que nos dejen Algo siempre Como para Que te quedes Con la O sea Me gusta Que te dejen Con la intriga De algo Que quieres saber ¿No? Y no te dejan Con una intriga Como muy misteriosa Eso sí No me gusta tanto Hay que sí Por ahí Muy bien Boku no Kokoro Viene muy bien Ya pudimos ver La escena Que me dijeron Mucho De lo del té Con leche Y ahí bueno Ya llamada Bueno Los dos Ya es al pedo Decir creo Que su cercanía Ya es ahí Digamos Y estoy viendo Que muchos comentarios De llamada Que le tiró Unos palazos Increíble El último Fue el Más clave Que le tiró Eso Es un palazo Muy directo O sea Es así Borudo Así Y hay un par De cositas Como siempre Llamada Poniéndose La relación Al hombre Ahí Pero No podemos Descartar Para Ichikawa Que lo que hace Es muy de No sé si de hombre Porque capaz Que lo puedan Interpretar mal Pero O sea Es como que Él sabe En qué situaciones Actuar Y qué no Como que sabe Cuando sobrepasarse Y cuando no Eso lo que hizo De abrazarla Fue en el momento Perfecto Lo hizo muy bien Ahora es como que Se invirtió un poquito Los roles Se podría decir Y están pasando Un poquito Las escenas De la primera temporada Como un reverso ¿No? Como que ahora Se intercambiaron Los roles Ahora es Ichikawa A Llamada Y antes era Llamada A Ichikawa Y eso está muy bueno Porque esas escenas Te matan Ahí Bueno No sé Está hermoso gente La verdad Creo Que ya dije todo No me quiero Alargar mucho Y simplemente Bueno A esperar El tercer capítulo Que sale ahora En dos días Lo vamos a ver Por stream Ya saben No se lo pierdan Ya saben que si les gustó Me pueden poner un gran me gusta Y suscribirse Así el canal crezca mucho más Y no te olvides Que esta reacción La puedes ver Sin ningún tipo de filtro Ni censura Desde mi canal de Telegram Donde aquí abajo Le estaré dejando Toda la info Y los requisitos Que tienen que tener Así puedan unirse Y así gente Sin nada más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Chau 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 Gracias por ver el video.